Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maestra Lectora, un canal que va sobre libros. En el vídeo de hoy os traigo la valoración de cómo ha ido la primera semana de este club de lectura virtual que he empezado con mis alumnos y también con todos vosotros. Quedaos a verlo y espero que os guste. Hace justamente dos semanas publiqué un vídeo en el canal hablando de esta nueva aventura. Una aventura que se trata de crear un club de lectura virtual con mis alumnos y también con mis seguidores en el que todos juntos nos vamos a leer el libro o nos estamos leyendo el libro de Cuentos para quedarse en casa de Eloy Moreno. Un libro que se oferta de manera gratuita y que si os interesa abajo en la cajita de información os voy a dejar el link para la descarga directa. También os comento que aquí en la i os voy a dejar el vídeo que publiqué hace dos semanas donde explico todo el procedimiento para participar en este club de lectura. Bueno, el pasado domingo terminó la primera semana de este club de lectura así que es el momento de valorar y comentar qué tal ha ido. Y la verdad, para seros totalmente sincera, estoy un poco decepcionada por sobre todo por la poca participación que he tenido por parte de mis alumnos. Es verdad que mi grupo de clase es un grupo reducido, es decir, no estoy hablando de un grupo de clase con entre 20 o 25 alumnos, sino que estoy hablando más de la mitad de ese número. Así que si unos cuantos fallan en participar en esta actividad que yo elaboro, pues la verdad los resultados son mucho menos satisfactorios de lo que me esperaba. Sin embargo, no pasa nada porque ya que a mis alumnos les ha costado un poquito arrancar porque yo espero que para la próxima semana se animen mucho más, he motivado a leer los cuentos de Loy Moreno tanto a las maestras del centro como a mis familiares y amigos. Así que ahora voy a pasar a comentar los resultados de esta primera semana. ¡Empezamos! La votación a mejor cuento de la semana en este club de lectura virtual ha estado tremendamente reñida, pero finalmente ya tenemos un ganador. En primera posición, llevándose la medalla de oro a mejor cuento de la semana, está La pulseta. Por cierto, os voy a decir que este es el cuento que yo voté y que más me gustó de estos cuatro que nos teníamos que leer la primera semana. En segundo lugar, con la medalla de plata, tendremos La rosa y el sapo. En tercer lugar, llevándose la medalla de bronce, están El cuento de las estrellas del mar. Y en cuarto lugar, lo siento sin medalla, están El cuento de las entradas del circo. Sin embargo, esta no era la única actividad que tenían que hacer mis alumnos, ya que aparte de leerse el cuento, que son muy bonitos, y comentarme y decirme cuál es el cuento que más les había gustado, estuve reflexionando sobre qué otra cosa podía hacer y me gustó colocar una pregunta de reflexión al terminar cada uno de los cuentos. Así que voy a pasar también a comentar algunas de las respuestas o las opiniones que me han dado sobre por qué les ha gustado este cuento y no otro. Los voy a leer aquí porque lo tengo. En primer lugar, el cuento de La pulsera. Les puse como pregunta de reflexión la de ¿qué creéis que pensó el joyero al ver todos los objetos que la niña sacaba de los bolsillos? Os debo decir una cosa, que lo he pensado ahora. Si no os habéis leído los cuentos, mejor párate el vídeo, leeros el cuento y luego reflexionáis sobre la pregunta. Más que nada porque a lo mejor os fastidia un poco el cuento. En el cuento de La pulsera, la pregunta era ¿qué creéis que pensó el joyero al ver todos los objetos que la niña sacaba de los bolsillos? Y entre las respuestas, he escogido la que más me gustó, era que la niña estaba dispuesta a dar todo lo que tenía por hacer feliz a su madre. El segundo cuento del libro es el cuento de La rosa y el sapo y la pregunta de reflexión que les di a mis alumnos era ¿cuál es la moraleja de este cuento? Entre las respuestas tenemos que el cuento nos enseña a no despeciar los sentimientos de los demás, ya que todo el mundo es importante y todo el mundo tiene sus propias cualidades. Además, también nos permite reflexionar sobre la amistad y cómo la ausencia de esta te permite darte cuenta de que no puedes vivir sin esa persona. En tercer lugar, tenemos el cuento de Las entradas del circo y la pregunta que les había dado para reflexionar a mis alumnos era la de ¿por qué piensas que la niña se hubiese dado cuenta? Las respuestas más o menos siempre son las mismas y es que en el cuento la madre no quiere mentir porque sabe que si miente puede hacer infeliz a su hija. El cuarto y último cuento que teníamos para esta semana era la de Las estrellas de mar y la pregunta de reflexión era la de ¿cómo hubieses actuado tú? Y entre las respuestas que hemos tenido es que el cuento nos muestra sobre todo el valor de la perseverancia porque la niña a su edad tiene las cosas muy claras y sobre todo, cómo es importante salvar una vida aunque sea solo una, porque esa vida es importante. Es decir, que la mayoría de la gente ha dicho que haría lo mismo que la niña. No os voy a decir qué es para que leáis el cuento y así no os destripo todos y cada uno de ellos. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría anunciaros que estoy intentando hacer este club de lectura mucho más virtual y abierto para todo el mundo. Por ello estoy subiendo tanto los cuentos de Eloy Moreno como mis preguntas de reflexión en mi perfil de Instagram. No os preocupéis si os habéis enterado ahora porque en historias destacadas voy a dejar los diferentes cuentos y preguntas de reflexión separados en las diferentes semanas. Os recuerdo, si no lo sabéis, que estamos justamente en la segunda semana donde nos tendremos que leer 5 cuentos y tendréis hasta el día... hasta el domingo, perdón. Tendréis hasta el domingo día 19, creo. para decirme cuál es el cuento que más os ha gustado y también, si queréis, podéis ir respondiendo a las preguntas de reflexión, así yo toda esa información la transmitiré en el próximo vídeo del Club de Lectura Virtual. Bueno, y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. No olvidéis darle al botón de suscribir para estar atentos a todos mis vídeos que recordad son los domingos a las 7 y los miércoles a las 9 de la mañana en este periodo de cuarentena. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Gracias!